el juego no requiere tener gen activado para jugar se compone de cuatro partes es un juego de 3d una mezcla de devil mccry con un poco de goa y un poco de zombie es un juego de 3d una mezcla de 2d una mezcla de 2d una mezcla de 2d una mezcla de 2d una mezcla la opción es la que tiene bueno historia prácticas opciones el volumen de la música o quitar este título color de la sangre el tipo de la cámara un poco de y después la historia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video